¡Baja o morirás! ¡Por ahí! ¡Detenedlo, raga! ¡Baja o morirás! ¡Baja o morirás! ¡Baja o morirás! Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados Ya, tus aliados los fachig Así que esa es la clave Mire bien tus palabras, Lorenzo Puedes atraer la atención de la persona equivocada